Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China y vamos a empezar un nuevo episodio de Dungeon of Elders, en realidad vamos a continuar con el que ya estábamos y estábamos en el piso 8, que el piso 8 es el primer récord mundial que yo he logrado, no he tenido otro piso más allá de este, solo nos queda el personaje que más me gusta a mí, que es él. y no tenemos nada más que hacer, o sea, está difícil, está muy difícil de hecho, veamos qué es lo que sucede, ojalá que pueda avanzar de este piso y pueda coronarme con lo que yo más quiero en la vida, que es llegar al último piso, veamos, gracias, adiós, en el piso anterior, pude acumular un poco más de recursos y eso me da la posibilidad de poder tener más para partir, ¿no? esto es negativo que a mí no me gusta, ya ustedes lo saben, es bueno investigar, claro que es bueno investigar, pero no tener un sitio donde poder poner módulos es peor, es malo, es pésimo, porque necesita los recursos para poder subirse. entonces, no sé, no sé, no es bueno tenerlo de esta forma, ¿no? entonces no voy a poner el módulo de mina porque creo que no es tan bueno, solo voy a poner los módulos de defensa. y me parece que está bien, lo que hemos encontrado está bueno, pero me están ocupando los espacios que yo necesito para seguir avanzando, y me siguen ocupando los espacios que yo necesito. entonces, es una complicación, la verdad. vamos, por favor, resiste. ok, si no hubiera sido por esas máquinas que construí, o sea, me matan. así que no estoy muy feliz, que digamos. lo podría contratar a él por 53, o sea, 59. pero no tengo módulos, así que... ¿qué puedo hacer? nada. tengo miedo, chicos. es algo que les quiero decir. tengo miedo. tengo miedo. tengo miedo. tengo mucho miedo. de hecho. lo que estoy haciendo es que me sigan. es lo único que estoy haciendo. es que me sigan. porque como soy el único, no... no tengo otra posibilidad. aún me quedan dos turnos para poder construir allá arriba. pero tampoco es que tenga la energía necesaria, así que... no sé qué voy a hacer. me acaban de abrir un nuevo módulo de energía. que... me va a ayudar. definitivamente me va a ayudar. pero... tengo que correr, porque si no corro, me van a matar. fíjense que ellos me atacan a mí. así que... necesito que... moverme de sala en sala para... simplemente ganar... eficiencia. digamoslo de esa forma. necesito... voy a tirar. y voy a construir eso. no tengo más energía. así que no... no voy a poder construir ahí. tengo el 14 de comida. el 14 de comida. eh... tengo miedo. pero voy a correr. que es lo único que puedo hacer. y venir a defenderme a mi casa. si me dan más espacio para construir sería genial. entonces ahora se me están acumulando. y ese es... malísimo. porque esos si van a atacar directamente mi nave. o sea, mi módulo. ya... y ese es férrea. eh... ¡pamá! Ay dios mío, dame paciencia por favor. hemos llegado hasta el nivel 8. ese fue... nuestro logro máximo en... en esta vida. no tenemos otro logro más grande que el que hemos tenido ahora. eeeh... No sé, no sé, no sé, no sé Cada partida que juego me hace más sabio Pero también es complicado Entonces bueno, el 1 es fácil Y vamos a ver qué hago Voy a dejar a uno ahí Es así como les digo, no es No me parece nada difícil De hecho creo que es como La base la verdad Podría prácticamente crecer para acá yo creo Probablemente lo voy a dejar acá Voy a abrir ahí No me parece nada No sé, no sé Ella es una chica No me voy a dar cuenta Esa es la salida Entonces yo no creo que sea útil Por necesario crear ahora más módulos La verdad De nada Guardemos material para más adelante Puede ser útil como les digo Investigar Sacando más material En los turnos Eso es como todo lo que Lo que nos puede servir Nada más Pero más que eso Tengo ciencia Tengo ciencia Tengo ciencia Tengo ciencia Tengo ciencia No lo veo tan importante Eso porque eso es en este suelo Esa es la mina Que a mí no me gustó Supuestamente dice Hace grandes daños En el agua Yo no sé Yo no sentí que hicieran gran daño Nada Entonces acá sí puedo comprarme todo esto Porque no voy a espantirme Yo no sé qué arma él utiliza La verdad Probablemente Probablemente O sea eso O sea Lo restará No me acuerdo cuántos turnos Se demora La verdad En producirse Pero podría perder Mi plata O sea Si es que no se termina Ahí se hizo Entonces Voy a correrme un poco Para acá La verdad No voy a querer Una perreada Estúpida Estúpida chico Gracias Totalmente estúpida En serio Lo más estúpido que me hubiera pasado en la vida Fue eso Fue por no querer Por no querer crear un poquito más de defensa Teníamos súper harta energía y todo La mierda Pero por ahorrarme un poco más Perdí Esa fue estúpida No sé Probablemente voy a dejar este tipo acá Y había sacado más encima Objetos buenos O sea De inventario Lo peor de todo Bueno Aparte De tener como le dije Mucho material No tengo que ser tan tonto Probablemente Tiene tres nada más Sí Y nos pide trigo 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 Entonces creo que me quedan bastantes puestos, así que voy a no ser tan tonto como la última vez. Más que esto, no construiría. Pero... No voy a dejar de protegerme igual. Voy a sacar probablemente... No sé, 40. O algo por el estilo, supongo. Tal vez algo más... No. Entonces necesito llevar a este tipo acá, pero van a matar, pero van a matar, pero van a matar, pero van a matar. Que te defiendan porque... No quiero morir. No. 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 por eso Si llego a producir esa mierda que producir produciendo arriba, me va a dar dos más creo, de producción. Que esto lo tengo. Ok, vamos de vuelta. Lo estoy subiendo de nivel a él más rápido que al otro porque creo que es mejor. Por lo menos siento que es mucho mejor. Para mí, es el mejor. Para mí. Y este fue el último cuarto, ya no hay más cuartos. Y ya... Este sería el último ataque en realidad de ellos. No van a haber más ataques de ellos. Entonces... Ya teniendo eso, teniendo que sea el doble, o sea no el doble, pero dos más de producción de los cristales. Produce cuatro, uno más, bueno no importa, produce cuatro, produce tres. Es bastante, aunque sea uno más, uno más. Y ahora tengo que agarrar esto, y agarrar a este tipo que creo que corre bastante rápido. Si, corre bastante rápido. Entonces, hacer clic acá y ella ya está especializada para llevar el cristal. Eh, no. Así que lo va a hacer bastante rápido. Se han andado por ahí. Entonces, va a mover el cristal, esa es su misión. Mover el cristal. Y nos podemos ir sin ningún problema. Eso fue relativamente fácil. Mejor que el intento anterior, que fue una mierda. Igual teníamos buenas cosas, pero nada que se pueda hacer. Nada que se pueda hacer, o sea. Cuando ya cometes un error. Simple y llanamente aceptalo, porque no vas a poder hacer nada. Quiero dejar a él ahí. No sé si sea necesario poner armas inmediatamente ahí, la verdad. A lo mejor sí sea necesario. A lo mejor sí sea necesario. No quiero morir, así que probablemente sí sea necesario. Él es bastante rápido, entonces me serviría para abrir las puertas. En serio. Me serviría mucho. Para abrir las puertas. Para abrir las puertas. Puede correr. Muy rápido. Mientras que yo genero más material con ello, ¿no? No quiero morir. 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 es rara me va a oír por eso que lo que hace es que los monstruos ataquen entre sí estoy produciendo mucho más ahora que antes como tengo más dos o sea más uno en ese pero ya no ya no produciría más ahí de eso produciría comida entonces es un cristal entonces probablemente lo voy a dejar ahí como está nomás y voy a producir comida yo creo que 35 es bastante caro es que no sé, vamos a ver van a haber monstruos obviamente tengo que fijarme en la vía de arriba de este tipo otro cristal mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado wow 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 no puedo creer la salida está acá que genial queda un turno y me puedo tomar ese de ahí probablemente sea lo mejor no no entonces este tipo no va a correr para acá porque ya de aquí no van a salir Fíjense que hay bastantes monstruos Hay bastantes monstruos Podría crear comida ahí Y que solo ataquen desde allá Tengo uno, a ver, no piensen que porque murió voy a perder Sí, se va a complicar un poco más Pero no quiere decirte que vaya perdón, la verdad Por ejemplo, acá acabo de reclutar a uno nuevo Más me da miedo esto Que esto O sea En serio Más me da miedo el otro Más me da miedo esto No tener de sentido como el lugar donde vas a seguir estandiéndote es como un poco petidoso Si se dan cuenta no estaba tan mal O sea, mi experiencia no es tan mala No es tan mala Ahora decilo de alguna forma Probablemente se están Defendiendo esas maquinas se van a defender solas Sigo produciendo No he parado a producir Me destruyeron Me destruyeron Me destruyeron Me destruyeron allá Todo eso Podría 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 este pura héroes en la sala eso es... raro me gustaría generar más zonas, pero no sé la verdad estoy con ahí si construyo o no construyo una zona de estas son 35 cuántas puertas me quedan una puerta dos puertas son dos turnos podría generarlo no sé cómo llegaron a destruirme esta zona así que voy a poner ahí algo porque en consecuencia no me va a ir bien de haber destruido esa zona es raro que agarren y ataquen un cristal que no está en el camino por decirlo así tengo siete entonces dos turnos podría irme con un más o menos algo decente cuando digo dos turnos es porque no creo que haya más puertas que las que ya están no sé no sé que no y que no que no sino que no no que Y acá está, todo lo que hace es curar a mi héroe dentro de la sala. Fíjense, me destruyeron ese módulo. Pude producir algo... ...de... ...de comida. Y voy a dejarla así, es bastante rápida ella. No sé si es rápida cargando, la verdad. Ya estamos con la hora, así que tengo que terminar, pero... ...tengo poca vida. No sé, voy a tomar esta y irme. Ahora van a caminar por todos mis rayos. Puedo esperar un rato y ganar un par de puntos. Ya que no... no estoy siendo el héroe de nada. Veamos. Obviamente van a destruir todo lo que hace paso. Y esas son las abejas que destruyeron los módulos. ...seguirán, pincha pelota. Y fíjense que no paran de salir. Pero aún ni siquiera se han acercado. Así que nada, me voy despidiendo. Ya saben chicos, suscríbanse, denjenme like, comenten bajo el video. Y ya saben que si realmente me gusta mi canal, los videos que hago. Apoyenme y exparten este canal por todos lados. Y aquí vendrán que hacer. Si es que realmente lo disfrutan, hay que gustar. Fíjense en la cantidad de módulos que hay. Ya aún ni siquiera llegan. Así que me voy a ir. Y llegué al piso número 3. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense.